Muy buenos días, en estos dos días volvemos un poco a la fase anterior en cuanto que podremos recibir para las misas hasta 50 personas en cada misa por lo tanto vamos a continuar como veníamos haciendo de lunes a viernes a las 19 horas hago notar que en esta semana al menos es de hoy hasta el viernes la posibilidad de asistencia a misa presencial el fin de semana volvemos como estos días anteriores sin presencia de público todas las misas las transmitimos por nuestra emisora parroquial el próximo domingo es la fiesta del Corpus Christi o sea para restacar y alabar a Jesús presente en el sagrario, en la hostia consagrada ponemos una hostia grande en lo que llamamos una custodia que es un recipiente con vidrio para ver la hostia y hacíamos siempre una procesión por la avenida después de la misa de las 10 este año como el año anterior no se pudo hacer vamos a hacerla adentro transmitiéndola por la radio y por Facebook de Caminos de Vida entonces el próximo domingo a las 10 la misa luego como a las 11 un pequeño acto interno con solamente los ministros necesarios para la celebración y el coro para los cantos por la tarde estamos tratando de organizar una salida con esa misma custodia llevando la hostia con Jesús por la ciudad pero eso todavía tenemos que resolver algunos detalles con Jesús y